Hola, somos Farouk Fontal y Yuli Ullano López, docentes de la Universidad Autónoma. Hemos escrito el libro Energía Solar Fotovoltaica. Esta es una de las tecnologías energéticas renovables de mayor impacto a nivel global. Casi se han instalado 350 gigavatios en el mundo entero. Donde podrás encontrar dentro de los capítulos una introducción de los nuevos materiales que se están desarrollando con estas nuevas celdas solares, caracterizaciones y experimentación de estos tipos de materiales y también podrás desarrollar tecnologías enfocadas hacia la parte del sistema fotovoltaico. Posteriormente, hemos presentado diferentes tipos de sistemas solares fotovoltaicos, desde el aislado, el conectado a red y el cargador inversor. Además, una panorámica regional, donde se encontrarán los diferentes aspectos y la forma como ha avanzado esta tecnología y sus implementaciones en toda la región. Finalizamos con un modelado y simulación de sistemas solares fotovoltaicos y sobre todo la explicación de estos sistemas y cómo se entienden. Con este libro queremos aportar el conocimiento de la energía solar, escrita en español, en la que pueda impactar el medio ambiente y además mitigar el calentamiento global.